Me dices que tu amor es imposible, que tus besos no serán para mi, te quiero tanto. A menos de un cariño que ha perdido, ilusiones que se fueron de mi vida para siempre. Dejaste en mi corazón grabado, el recuerdo de tus ojos, que ya nunca olvidaré. Te quise, te quiero y siempre serás tu, mi loca tentación mujer. ¡Gracias! Te quise, te quise, te quiero y siempre serás tu. Mi loca tentación mujer. Si quieres probar lo bueno, vente conmigo a rumbiar, yo te enseñaré el meneo de la rumba tropical. Oye, látima y el ritmo, cintura flama nada más, para ser falla y vamos a la sabrosa rumba en paz. ¡Ay, negra! ¡Ay, venga rumba! ¡Ay, venga rumba! Él es un mar de verdad, yo bajo a la tumba, bailando a rumba en paz. ¡Y vaya que sabor! ¡Alvarín! ¡Alvarín! ¡A esconderte, a esconderte! ¡Ay, negra! ¡Ay, venga rumba! ¡QuéED! ¡Qué lenta un mar de verdad! ¡Ay, venga rumba! ¡Ay, venga rumba! ¡A esconderte, a esconderte! ¡A esconderte! ¡Ay, venga rumba! Gracias por ver el video.